Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a episodio 102 de la serie de Survival y antes de nada, antes de empezar a darle caña al episodio, agradeceros el apoyo que estoy teniendo en las últimas semanas porque no estoy haciendo directos en Twitch, ya lo sabéis, situación personal, estamos otra vez con el tema de la pandemia, de momento, de momento, no sé cuándo voy a volver, supongo que será antes de Navidad y si no por esas fechas, espero volver a estar haciendo directos y mientras tanto estamos en YouTube y la verdad es que me estáis dando mucho cariño en YouTube, o sea que muchas gracias a todos. Esto lo tenía apuntado por aquí, o sea que vamos a empezar yo con el episodio, lo pongo con F1 y vamos a meterle caña al episodio de esta semana. Pues hemos empezado aquí, en la parte de atrás de la zona del castillo, en el otro lado, en esa dirección de allí, es donde tenemos la abadía y hoy nos hemos venido a esta zona de aquí y os voy a explicar qué es lo que vamos a hacer porque lo que vamos a ver hoy es una cosa que está hecha desde septiembre, ahora el mapa que tengo cargado ahora mismo es una copia de septiembre, porque la idea de este episodio me vino en septiembre, viendo alguna cosa que he visto por ahí por YouTube y tal, viendo tutoriales básicamente, bueno, me vino a la cabeza un tema que parece una chorrada pero es que es muy importante, o por lo menos yo le doy bastante importancia a la hora de construir. Va a ser un episodio de construcción, no haber nada técnico hoy, bueno, cosa curiosa en este canal, no, no, ya sabéis que me tira más la construcción que otra cosa, entonces vamos a ver. El tema del vídeo de hoy viene un poquito porque últimamente, o en ese momento, en septiembre, estuvo viendo un montón de tutoriales, ¿no? Y me sorprendió que había gente que hacía cosas increíbles, pero en lugares horribles, horribles, pero las construcciones eran increíbles. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, pues me he venido aquí a la zona del castillo, ¿vale? Para que veáis un poquito el ejemplo, ¿no? Yo podría haber construido este castillo en cualquier otra parte del mundo, o sea, será por sitios, ¿no? Donde construir un castillo, pero ¿qué es lo que pasa? Que yo vine aquí, utilicé, pues en este caso, una situación natural que me daba el mapa, ¿no? Había un río, había aquí una montaña, bueno, había aquí una especie de playa, y yo lo que hice fue adaptar el diseño del castillo a lo que me ofrecía el terreno, ¿vale? No hace falta que todas las construcciones se adapten 100% al terreno, ni mucho menos, pero sí que aprovechen un poquito el terreno, y sobre todo que estén ubicadas en situaciones que más o menos sean normales en un mundo normal. Me explico. Si este castillo lo pongo rodeado de dos montañas que llegan por esta altura, va a ser un poquito poco épico, ¿no? En cambio, si el castillo lo pongo en la cima de una montaña, pues siempre va a quedar un poquito mejor, ¿no? Me refiero a eso, me refiero a que las construcciones tenemos que saber buscar los sitios donde van a quedar bien, y hoy es un poquito lo que vamos a hacer, ¿no? Para poner un poquito el ejemplo encima de la mesa de lo que os estoy comentando, yo lo que hago cuando necesito hacer una construcción y no sé exactamente qué es lo que voy a hacer, hoy vais a pasar un poquito por mi proceso mental, ¿eh? Yo, por ejemplo, me vengo y digo, va, voy a construir algo, ¿vale? Pero de entrada no sé qué, ni dónde, ni cómo, ni qué va a ser, ni cómo va a ser, no tengo ni idea, ¿no? Simplemente me apetece jugar, me apetece construir y digo, va, abro el mapa. Bueno, la parte esta de aquí la tengo bastante decidida, ya sabéis, o lo he ido comentando, o lo habéis visto, y si no os lo explico, pues en la parte este, esto es dirección este y esto es dirección oeste, en la dirección este del castillo, va a ir ahí una especie de ciudad, población, tal, que estamos ya construyendo por ahí detrás, ¿no? Esto ya lo hemos visto, no voy a perder mucho el tiempo. Entonces, me vine por esta parte de aquí a averiguar qué es lo que había, ¿no? Bueno, ahí veo un barco, vaya por delante, que esto habitualmente lo hago como estáis viendo ahora, hago una copia del mundo, me pongo en modo espectador, me pongo en modo creativo, y me vengo y hago esto, que vais a ver ahora, lo hago tal cual lo estoy haciendo ahora, ¿eh? ¿Podría hacerlo de otra manera? ¿eh? ¿Haces trampa? ¿Haces no sé qué? Bueno, me parece muy bien, pero es que la cantidad de horas y el resultado que obtienes haciendo simplemente una copia del mundo y paseando por el mundo, esperando que te venga la inspiración, pues es, para mí, es mucho más fácil que, pues, ponerte con un survival, tirar para arriba, tirar para abajo, porque es difícil, estás más pendiente de dónde ponen los pies que realmente de lo que te interesa, ¿no? Entonces, para que veáis un poquito, ¿no? Yo me vengo en la zona esta de aquí atrás, voy a intentar recordar el proceso de septiembre, pero más o menos era, bueno, ¿qué tengo la parte de atrás del castillo? Para mí la parte de atrás es la parte esta de aquí, el oeste, ¿no? Bueno, pues mirad, tengo aquí un Ruffet Forest, bien, por ahí debajo se ven unas montañas, entonces, aquí más o menos viene conectado, con lo cual tenemos que, si por aquí más o menos llega la ciudad, pues aquí tenemos continente, o sea, esto continúa por aquí, y aquí al final se da como una especie de bahía natural, ¿no? Una entrada del mar, sé que en esa dirección de ahí tengo mar, entonces, bueno, pues mirad, ¿veis? Aquí me da la sensación de que esto es un mar, ¿no? O una zona un poquito protegida. Entonces, pensé, digo, mira, ¿sabes qué? Aquí, en el futuro, en el futuro, y cuando digo futuro es el futuro, pues igual he construido algún tipo de puerto o algún tipo de cosa, ¿no? Pero bueno, vale, perfecto. Yo aquí he ubicado una especie de puerto. Si yo aquí voy a hacer una especie de puerto, lo que me interesa es controlar el acceso a este puerto, ¿no? A esta zona de aquí, que haya un acceso, un control un poquito natural. Bueno, y si yo me miro el terreno, esto va cargando, estoy en un PC que no es el que habitualmente hago los directos, es un poquito menos potente, entonces, bueno, va renderizando y va cargando a su ritmo, ¿no? Fijaros, yo aquí, en esta parte del castillo, pues está claro que si quiero proteger esta zona interior, pues tengo en este lado de aquí, en la esquina este, pues desde luego tendré que hacer alguna cosa aquí, ¿no? Mientras que en la esquina oeste, tengo dos opciones, ¿no? O construir algo allí o algo en esa zona de allí. Bueno, si yo me vengo, es para que se vea un poquito, porque ahora me he ido un poquito hacia la zona interior, hacia la zona exterior, perdón. ¿Veis? Aquí queda todo esto. Claro, ¿veis lo que os decía? O pongo aquí como una especie de torre y aquí pongo como una especie de torre, o la pongo aquí y en este lado de aquí. Bueno, entonces, está claro que aquí no tengo más opciones, a no ser que construya yo algo natural por algún lado, ¿vale? Pero esta es lo que me ha generado el mapa y aquí es una opción. Y aquí tengo como dos opciones, ¿no? O construyo algo aquí, o construyo algo en estas dos islitas de aquí, o construyo algo en esta zona de aquí. Vale, y ahora es cuando os decía que tenéis que aprovechar mayormente el terreno. Si aquí lo que voy a hacer es como la entrada en el puerto y quiero tener controlada la entrada al puerto, pues si aquí construyo una torre y en el otro lado pongo una torre, la torre no tiene demasiado sentido que la ponga en una zona baja. Por ejemplo, ¿dónde no debería poner nunca la torre? Pues en esa islita de ahí. ¿Por qué? Porque que solo los árboles que hay aquí delante ya taparían la visión de la torre, ¿no? Con lo cual, desde aquí se podría proteger poco, avisar poco, etc. Entonces, esta zona de aquí, descartada. Si me acerco a esta zona de aquí, es un sitio que podría estar bien, ¿veis? Aquí es un sitio que podría aprovechar para construir la torre, pero luego tendría un problema y es que en la parte de atrás, ¿veis? Aquí tengo un bosque que queda a la altura de la torre, entonces tendría que proteger la parte de atrás, ¿no? Si yo aquí estoy construyendo algo que va a proteger la entrada a la bahía, pues al final lo que me va a pasar es que, ¿qué haríamos en una situación normal? Pues oye, si yo tengo que conseguir que mis barcos entren y esto va a ser un punto de defensa y ahí voy a tener otro punto de defensa, pues me cargo este punto de defensa. Yo envío un poquito de tropas por aquí, pum, y someto rápido la torre que hay aquí, ¿no? El bastión, la fortaleza que pueda haber aquí. Con lo cual, aquí tenemos el hándicap de esta zona. Desde un punto de vista defensivo, esta zona es un poquito mejor y esa es aún mejor. ¿Por qué esta no? Pues esta no, otra vez por lo mismo, por un tema de visión. Aquí quedo aislado, quedo como dentro, ¿veis? De esta bahía natural. Poner ahí dentro una torre, aunque la zona esté un poquito elevada, por la zona de atrás no tenga acceso, vuelvo a tener otra vez una cosa en un sitio poco indicado para ella, ¿no? O sea, aquí no vas a poner nunca una torre de vigilancia. En cambio aquí, fijaros que no solo tengo un punto más elevado que ese de allí, sino que también tengo, no menos distancia, porque más o menos la distancia viene de la misma, de ahí hasta allí, que de ahí hasta aquí, sino que además tengo un punto elevado. Y por la parte de atrás, tengo un acceso más o menos controlado. Con lo cual, con lo cual, lo primero que hago siempre es decidir qué y dónde voy a construirlo. Y en este caso voy a construir como una especie de torre defensiva, una especie de bastión, una especie de torre protectora, a toda esta zona de aquí dentro. Luego, lo que hago en mi proceso mental de lo que voy a construir es pensar en aprovechar el terreno a lo máximo. El mundo lo estamos jugando en modo supervivencia, modo survival, ¿no? Con lo cual, terraformar, quitar bloques, poner bloques, siempre se va a convertir en un problema. No para mí, que me gusta terraformar y estar jugando continuamente, pero sí, pues quizá para alguien que diga, no, es que tengo un tiempo justo, tal. Bueno, y además a mí tampoco me gusta terraformar por terraformar. O sea, que al final, siempre intentas aprovechar lo máximo el terreno, ¿no? Entonces yo lo que hago habitualmente es, cuando ya tengo decidido qué y dónde voy a construirlo para que tenga un poquito de coherencia, entonces digo, bueno, y ahora, ¿qué forma va a tener lo que voy a construir? ¿Cómo va a ser? Pues mirad, yo me pongo aquí a dar vueltas, esto lo podéis hacer en modo espectador, digo, porque en modo espectador podéis acelerar un poquito más la cámara, Yo ahora puedo moverme un poquito más rápido, y es un poquito más cómodo, ¿no? Inspirarte. Entonces yo me vengo por aquí y digo, ah, pues mira, bueno, aquí esto parece una especie de roca, ¿vale? Está claro que la torre iría en la parte de arriba, ¿veis? La torre la pondríamos en la parte esta de aquí arriba, y aquí pues tendría que hacer realmente poca cosa, porque quitando esto de arena, que además ha tomado una forma así un poquito rara, se ha generado un poquito raro esta columna de arena, pues si yo quito esta columna de arena, y por esta zona de aquí, ¿veis? que tiene como un hueco, tapa un poquito este hueco, ya tengo una piedra un poquito natural, incluso el acceso a la torre, ya lo tengo prácticamente preparado, porque fijaros, aquí ya me viene a hacer como una especie de escaleras, podría hacer unas escaleras que subieran por aquí, dieran como la vuelta por aquí, me vinieran por aquí, y dieran pues el acceso final a la torre, que estaría aquí en la parte de arriba, ¿no? O sea que realmente es poco el trabajo que tengo de terraformación, quitar la parte de atrás y poner unos bloques aquí, quitar los cuatro árboles y tal, esto es lo que hago en modo natural, o sea cuando tengo que decidir dónde voy a construir un castillo, lo que voy a hacer, pues lo hago de esta manera, vamos a hacer una cosa, os voy a entrar en timelapse y os voy a explicar, todo esto ya pues poniendo esos bloques, que va a ser más divertido que señalando con el retorno, bueno pues ya me tenéis aquí y lo que os decía, vale, pues empezamos aquí tapando la parte delante, y en este caso me vine con un montón de stacks de piedra, ¿por qué piedra? Pues mirar, al final esto va a ser como una especie de roca gigante, entonces si pongo piedra directamente, no voy a tener que luego modificar muchas cosas, imaginar que este lugar de bloques de piedra fueran de diorita, estaría poniendo aquí pues un montón de bloques blancos, estos bloques blancos, tarde o temprano los tendría que sacar o modificar o arreglarlo, en cambio si pongo piedra, no queda tan mal, fijaros de entrada, no hay ningún problema, y fijaros, aprovechando un poquito el terreno, tengo que poner relativamente pocos bloques, fijaros, ahora vamos a ir a la parte de atrás, que os estaba diciendo, he hecho ahí como una especie de plataforma, tapando el hueco, y ahora aquí, pues aparte de quitar árboles y todo eso, lo que estoy haciendo, es hacer esta especie de plataforma aquí, no me preocupa demasiado, que ahora mismo se vean mal las cosas, por ejemplo fijaros, que ahora donde estoy justo debajo, se ve la piedra, y que ya empieza la tierra, eso queda feo, pero no me preocupa, ahora lo que estoy es marcando la zona, y arreglando la zona, a grandes cachos, fijaros, ahora por ejemplo estoy quitando la parte esta, que os decía, que es un poquito rara, se ha generado un poquito raro aquí, esta zona de arena, y simplemente hay que quitarla, voy a terraformar un poco, ahora ya veréis que arreglo ahí, la parte del final, pero no me preocupo, ahora bloque a bloque, ahora lo que estoy haciendo, es quitar lo tocho, y dejarlo todo preparado, para ya poder empezar a trabajar, no hay demasiado problema, y fijaros ahora, con los árboles quitados, como que ya se ven más, estas escaleras que os decía, mano derecha, ahí queda un arbolito pequeño, pero ya veis que por esa zona del arbolito, es donde probablemente haya, vaya a poner la subida, veis, perfecto, ahora ya lo tenemos más o menos, veis que voy a ir poniendo algunos bloques, vamos a pasar otra vez al mundo normal, y os lo enseño allí, como queda, veis aquí, ya es después de haber hecho, esta primera, este primer timelapse, es donde, en donde estábamos, fijaros, he quitado los árboles, he puesto aquí las piedras tapando este agujerito, y fijaros que ya me queda más o menos de forma natural, pues como el acceso, ahora creo que se ve un poquito más claro, hasta ahora, está claro que lo tenía en mi mente, pero ahora creo que se hace más visible, aunque lo veremos luego terminado, pero veis, aquí va a haber unas escaleras, vamos a subir por aquí con unas escaleras, vamos a dar la vuelta por aquí, donde estoy marcando con el ratón, vamos a venir por aquí, vamos a hacer seguramente aquí, alguna subida o algo, algunas escaleras, vamos a tener aquí, una zona de terraplén, y aquí haremos el acceso a la torre, y la torre va a ir en la parte esta superior, y como veis, la parte de atrás, ya la hemos dejado protegida, quitando esta zona de aquí, con lo cual, ahora nadie podría subir en la parte de atrás, del bastión en la torre, al final, si aquí pongo una torre, y me queda una altura como así, pues fijaros, que la visión es amplia, y la seguridad o la defensa está bien, porque llegar hasta aquí arriba de la torre, va a ser complicado, o sea, que más o menos, estamos consiguiendo lo que buscábamos, he bajado el renderizado, por eso no se ve el castillo, que está en la zona esa de allí, creo que ahora, que ya tenemos puestos estos bloques, y lo que os decía, no me preocupa esto, esto es lo que os decía, esta parte de piedra, con esta parte de tierra, queda mal, o sea, esto lo normal, sería que viéramos algo tal que así, pero en esta primera, en esta primera ronda, de poner bloques, y de marcar la zona, no es necesario entrar en este detalle, y ya tendremos momento, para arreglar estos detallitos, que a la postre, se notan, o sea, cuando tú ves una construcción, y ves los bloques, pues mirar aquí se ve mejor, ves estos tres bloques aquí, pues quedan mal, pero si tú ves esto, pues ya tienes un poquito la sensación, de que es más una piedra, que sale de debajo del suelo, y ahora es cuando cantan estos de aquí, y tienes que quitarlos también, y tal vez, si ya da la sensación un poquito, como más de realismo, como que la tierra está encima, la tierra debería estar encima de la piedra, esto es lo que nos marca, o lo que nos dice la lógica, no en nuestro cerebro, bueno, total, que ya lo tenemos preparado, ahora sí, para empezar a construir, y la primera parte de la construcción, va a ser sin detalles, ahora lo que me interesa construir, es la escalera, el acceso, y ver cómo va quedando esto, un poquito ya, poniendo ya, los bloques, y el camino, a ver con qué forma va tomando, vamos a entrar a un timelapse, que seguro que se ve, mucho más curioso, pues nada, lo que os decía, ya me veis, aquí empezando a hacer las escaleras, uno de los problemas que me encuentro, uno de los problemas que me encuentro, es que es súper vertical este acceso, entonces ahí, en medio de la subida, acabo haciendo esa especie de S, esa plataforma, como para ir primero a la izquierda, luego a la derecha, y luego continuar, pero que me permite realmente, llegar hasta arriba del todo, sin que sea una pendiente ahí, de la muerte, fijaros también, que voy poniendo un poquito, los muritos de la zona, pero no me complico demasiado, en la vida, y ahora, en este momento de aquí, después de haber marcado, y al camino, y haber llegado hasta arriba, ahora sí que le estoy dando detalle, y ahora cuando me veis ahí abajo, que estoy mucho, en la parte de abajo de la escalera, y ahora voy a ir retocando, hasta arriba del todo, aquí ya sí que estoy poniendo, ya un poquito más, los bloques con un poquito más de cariño, aquí estoy quitando, los de tierra que no me gustan, estoy poniendo alguna roca musgosa, estoy poniendo un poquito de detalles, o sea, fijaros que es una primera parte, terraformación, luego veis, ahora estoy quitando ya, esos bloques que se veían feos, y le estamos dando ahora ya, un poquito de bloque a bloque, para que la cosa quede más curiosa, no es complicado, pero es un tema de metodología, y esto lo hago con todas las construcciones, ya veis, aquí ya le voy dando más detalle, luego vamos a hacer otra ronda, de aún más detalle, pero veis, ahora ya más o menos, tengo la plataforma lista, hemos salido del timelapse, para que se vea un poquito más, el detalle, fijaros, lo que os decía de la escalera, para no hacer una escalera así, súper recta, y súper empinada, no, pues para que tenga un poquito más de juego, incluso para aprovechar un poquito más del espacio, pues hemos hecho una primera parte así, aquí un zig zag, y luego continuamos para arriba, si no, todo recto, se podría haber hecho, pero bueno, es como, no sé, no me hubiera, a mí no me hubiera gustado personalmente, por eso lo ha puesto de esta manera, lo que os decía, la primera vez, subo directamente, pues con bloques de bricks, escaleras y bloques de bricks, sin darle nada de detalle, y en la segunda ronda, ya empiezo a ponerle, pues el brick musgoso, los bricks estos quemados, que son los rotos, y tal, incluso por aquí arriba, fijaros, que ya le he empezado a dar un poquito más de detalle, otra cosa, que he hecho ahora, bueno, aquí tengo algún bloque que se ha perdido, pero veis, lo que os decía, he ido quitando estos detalles, de que la tierra, quede debajo de la piedra, aquí sí que lo ha arreglado, y creo que por esta zona, he ido arreglando, aunque alguna zona, pues no está del todo arreglada, y esto no sé si lo voy a arreglar en el futuro, ya lo veremos, porque no me acuerdo como quedó, pero que me entendáis, que esto es, a medida que vas pasando, y le vas dando detalles, y le vas haciendo más cosas, pues te acuerdas de quitar estos bloques, y darle un poquito más de conjunto a todo, de veracidad, es que al final, hay cosas que en la cabeza, no sabemos por qué, pero nos hacen ver, que sea falso o no, por ejemplo, mirad este bloque de aquí, este bloque de aquí, este, este, de verlo así, a verlo así, y hay una diferencia, o sea, en tu cabeza es como esto, es más natural, que verlo así, veis, en la cabeza, en la cabeza, y no digo que sea una cosa consciente, que la gente se lo mire ahí al detalle, no, pero es como la sensación de, es más creíble, o menos creíble, no, bueno, en fin, que ya veis un poquito, el detalle que va cogiendo esto, y ahora, creo, que lo que vamos a hacer, es construir la parte de arriba, ahora ya tenemos un poquito el acceso, que veis que al final, queda chulo y curioso, porque escaleras, tienes que subir por aquí, tienes que pasar por aquí, lo que os decía, zona, donde nosotros tenemos aquí un montón de visión, para proteger la zona del futuro puerto, que algún día va a haber un puerto, por la parte de aquí adentro, desde aquí, pues podríamos hacer algún tipo de señal luminosa, al otro lado, ahora no se ve porque no llega el renderizado, pero ahí podríamos hacer, pues algo con una hoguera, lo que fuera, veis, o sea que bien, y por la parte de atrás, si me vengo por aquí, pues súper protegido, por aquí no va a subir nadie, a molestarnos, ¿no? Bueno, ya veis como va quedando, ahora sí que podemos empezar, a hacer la torre, no me voy a complicar con la torre, lo vais a ver ahora, pero algo sencillo, no es un episodio de una mega construcción, sino simplemente de un detalle en el mundo, vamos a meterle caña a la torre, pues como veníamos diciendo, momento de hacer la torre, y empezaremos pues preparando un poquito el acceso, y tomando un poquito de medidas, la torre, lo que os decía, no me voy a complicar para nada la vida, el objetivo de este episodio, no era tanto hacer una torre ahí, súper guapa y súper cañón y súper chula, sino simplemente para que vierais, que una construcción bastante normalita, en una ubicación más o menos chula, y aprovechando el terreno, pues puede quedar más o menos bien, no me complico demasiado, fijaros, esto es un cubo sin más, además creo que hace 9x9, no es una torre excesivamente grande, le pongo solo un par de plantas, podría haber puesto un poco más de altura, podría haberla hecha más esbelta, de forma redondeada, lo podría haber hecho de muchas maneras, pero os vuelvo a decir, aquí la cuestión, no era hacer una torre ahí súper épica, sino simplemente, hacer un punto de vigilancia, austero, normal, tranquilo, esto tiene que darnos un punto de vigilancia, y no es el típico, no es que esto es un monumento, no, esto tiene que ser algo práctico, y algo correcto, y veis, ahora no sé si os fijáis, pero la esquina de abajo a la derecha, queda como un poquito en el aire, esto claro, yo no he tomado las medidas, cuando he empezado a hacer la torre, sino simplemente voy poniendo, tendremos que arreglar en algún momento, esa esquinita de abajo a la derecha, que da la sensación de que la torre quede en el aire, y da la sensación de poca credibilidad, vamos a ver ahora el detalle de eso, porque luego lo arreglaremos, mirar, este es el detalle que os decía, veis, aquí esto, después de tomar la torre, que evidentemente es lo que os decía, no es un 9 por 9, pues aquí me ha quedado, pues esta esquina un poquito al aire, y no es que se vea mal, por ejemplo, si yo estoy aquí, pues no tiene importancia, que eso esté al aire, pero sí que en algunos de los puntos de vista, por ejemplo en este, pues es como que se ve poco natural, bueno, tiene una fácil solución, y ahora lo vais a ver, porque lo voy a acabar haciendo, es que esto, lo voy a conectar con esta parte de aquí, pero claro, aquí tengo que poder pasar, al final lo que acabo haciendo, es una especie de arco, y dejando aquí un paso un poquito natural, ahora lo veréis, más o menos lo arreglo, aquí por cierto, no pongo los barrotes, y creo que no los pongo, lo que queda de episodio, no sé si al final los acabé poniendo, pero faltaban ahí unos barrotes de hierro, y ya veis lo que os decía, ahora sí, momento de introducir detalles, cuando me refiero a detalles, ahora va a ser ya el último timelapse, episodio tampoco va a ser especialmente largo, pero ahora ya viene cuando viene un poquito la decoración, tenemos que darle detalles, por ejemplo, todo esto de aquí, tendremos que ponerle algo de vegetación, esto no va a ser césped puro y duro, aquí tendremos que meterle algo de vegetación, en toda esta zona de aquí, pues también tendremos que decorar algo, tendremos que arreglar el arco, y luego si os fijáis aquí atrás, me ha quedado un espacio, que en algún momento durante el episodio, a mí se me ocurrió, pues aprovecharlo para alguna otra cosa, aquí también tengo un espacio, no sé, vamos a ver qué hacemos, bueno, sí que sé lo que pasa, pero vamos a ver cómo queda esto, que ahora ya es la última pasada de detalles, pues venga, lo que os decía, primero de todo, arreglar esa zona de allí, veis, aquí voy a dejar una especie de hueco, poniendo ahí unos bloquecillos, para que dé la sensación de que se ha excavado en la piedra, y que queda un paso un poquito natural, luego nos pondremos ya con shaders, y vamos a ver cómo queda ya esto un poquito terminado, ese o sin poner los barrotes, y veis ya dando un poquito más de detalles, sobre todo ahora, es cuando me voy a buscar lo típico, los barriles, los cofres, las mesas de crafteo, para colocarlas más o menos, y que tenga algo más de profundidad, veis, también un poquito de vegetación, no cuesta nada, esto es un poquito de ovomil, es que parece que no, parece una chorrada, pero meterle ese punto de ovomil, es un, es nunca mejor dicho, un puntazo, porque da la sensación de que, bueno, ahí tiene que crecer hierbas de forma natural, he estado dando detalles en la parte de abajo, lo que pasa que en el timelapse no se ve, y ahora veis, pues aquí cuatro cosas, poner una barandilla, para poder acceder a la torre, y lo que os decía, queda la parte de atrás, aquí estoy improvisando completamente en el survival, yo aquí no tenía absolutamente nada planeado, y ahora vais a ver que si, empiezo poniendo unas vallas, y bueno, vamos a hacer algo más, vamos a poner aquí, una hoguera, vamos a hacer aquí, como si estuviera haciendo algo de comida, pero no, pero quito, pero pongo, bueno, esto es lo típico, estás en survival, y vas haciendo pruebas, fijaros, un poquito más de césped, por la parte de atrás, y ya está, ya lo tenemos, más o menos terminado, muy fácil, pues nada, construcción terminada, fijaros, fijaros, lo fácil, lo fácil, y digo fácil, porque este episodio, creo que es de los últimos que he grabado, de los que menos me ha costado realizar, porque solo ha sido aprovechar un elemento natural, que era esta montañita, le hemos dado un poquito de terraformación, muy básica, o sea, ha sido quitar unos bloques, y poner algunos, y fijaros, la curiosidad, de la construcción, a mí me gusta mucho, como ha quedado, este modo espectador, voy a ponerme en modo creativo, fijaros, veis, escaleras que suben, nos llevan aquí, por este caminito, hasta esta zona, tenemos por aquí, como un pasillo natural, por debajo de la torre, subiríamos por aquí, lo que os decía, poner aquí elementos de decoración, no tienen nada estos cofres, pero quedan, quedan chulos por aquí, entrada a la torre, y tenemos aquí incluso un poquito de, de valla, para no vaya a ser yo, que me vaya a caer por aquí, lo que os decía, punto super interesante, de vigilancia, yo desde aquí, puedo avisar, pues a esa torre de allí, si hubiera algún problema, por esta zona, pues les podría hacer, algún tipo de señal luminosa, y ya no os digo nada, si vigilamos desde arriba de la torre, que esto ya es, power, o sea, me vengo aquí, y fijaros, la visión que tengo, desde arriba de la torre, pues perfecto, y genial, y lo que os decía, aprovechando un poquito el terreno, esto mismo, esto mismo, construido, como hemos dicho al principio, en esa isla, o ahí detrás, es un resultado completamente diferente, ¿veis? Creo que este tipo de construcciones, las podéis hacer prácticamente todos, la torre no tiene absolutamente nada, y al final es, no solo lo que se hace, sino donde se hace, súper importante, no construyáis un castillo, en medio de dos montañas, o lo ponéis arriba, o lo ponéis, o lo hacéis una montaña, da igual, pero un castillo, no va nunca en un valle, los castillos siempre están en las cimas, porque son puntos defensivos, más naturales, ya está, espero que os haya servido, y os haya gustado, por cierto, por cierto, para terminar, que, esto lo hice en septiembre, con lo cual, los que os habéis bajado, el mapa, del world tour, del episodio 100, esto lo tenéis, o sea, que si algún espabilado, se ha descargado un mapa, y se ha dado una vuelta por el mundo, pues spoiler, que esto lo tenéis allí, vale, lo que pasa que yo me callé allí, no lo enseñé el otro día, pero en el mapa, que tenéis de descarga, si lo habéis bajado, lo podéis ver, y podéis visitar la zona, que está justo, justo, enfrente del castillo, dirección oeste, os lo voy a dejar aquí, espero que os haya gustado, la duda era, si subir esto en un tutorial, o en un episodio, pues mira, episodio, espero que os haya gustado, y nos vemos en el siguiente, nos vemos, adiós, agur.